Que pena que no fuera verdad Yo quise creer Yo me quise quedar Tú me empujaste de nuevo al mar Que pena que no fuera real Que pena que no fuera verdad ¿Acaso era solo para ti? Solo un juego en realidad Una cima difícil de alcanzar Que pena que no fuera real Sin embargo lo quise Aún sin confiar Porque algo muy dentro de mí Quería llegar No dejar de subir Alcanzar los ocho mil Para no regresar Es duro sentir la decepción Volver a volver Sentirse fracasar Sentirse fracasar Una vida imposible de alcanzar Que duro sentir la decepción Que pena que no fuera real Sin embargo lo quise Sin embargo te quise Aún sin confiar Porque algo muy dentro de mí Porque algo muy dentro de mí Quería llegar No dejar de subir Alcanzar los ocho mil Para no regresar Alcanzar los ocho mil